Bien, espera, maíz, suena así Buenas, Julián Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro le debo el momento ¿Para qué seguir fingiendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Y espérame, no muerde el rencor Y escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame Espérame, no muerde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Perdóname Escúchame Lino ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Perdóname Perdóname No muerde el rencor Escúchame Escúchame Segundo Vázquez Segundo Vázquez Producción de Seba ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó, si todo ya terminó, si todo ya terminó el rencor Perdóname Y su amor La mujer MUJER PES Comercial El Hueco ¡Ales! ¡Ahora sí! ¡Ales! ¡Vamos, Mari! ¡Qué disimba! ¡La señal de Yarene! ¡Buena, papo! Te esperaré que vuelvas en guías Un día de estos me cambiaré Ojalá, cada youtuber me abrazo Aunque me intentes retener Ya nunca más te esperaré Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Convigui, convigui Que serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Convigui, convigui Dejaré, dejaré Que te vaya bien Y un saludo especial A los cuatro haces Gualdir, Roberto, Olaco y Javier Comienza el doy los saludos De una vez Arranca, Jano Arrancamos con los saludos ¡Vamos, eh! Pinto Gómez Pinto Gómez